Y va a caer, y va a caer, como la lluvia va a caer Y volverá, me olvidará, la olvidaré al amanecer Y va a caer, y va a caer, bailando cumbia Y va a caer y volverá, con el amor que sentiré Y va a caer, y va a caer, desde la luna Y va a caer, y va a caer, como ninguna Y va a caer, y va a caer, brotar de lluvia Y va a caer, y va a caer, hasta mis pies Y va a caer, y va a caer, con su perfume celestial Y me besará, dibujará, corazones de cristal Y va a caer, y va a caer, sin darme cuenta Y va a caer, y volaremos, con el frío amanecer Y va a caer, y va a caer, desde la lluvia Y va a caer, y va a caer, hasta mis pies Y va a caer, y va a caer, desde la luna Y va a caer, y va a caer, como ninguna Y va a caer, y va a caer, hasta mis pies Y va a caer